Yo creo que nosotros tenemos la inteligencia suficiente para no entrar en dichos y con que. Creo que tenemos la personalidad suficiente para poder encarar este partido como lo tenemos que hacer. Esperemos terminar los 11 jugadores en campo y que el espectáculo sea dado por el fútbol, no por las personas externas, porque creo que eso es lo que más daño le hace a nuestro fútbol. Que quieran ser las personas de afuera los grandes artistas del fútbol y no los jugadores. Yo creo que el fútbol en sí es el que tiene que esperar el buen arbitraje. Si nosotros queremos un fútbol competitivo, un fútbol elegante, un fútbol dinámico, puede partir también de la terna arbitral. Muchas veces por ahí no somos... Podemos decir que hay dos pesos y dos medidas hasta ahora. Esperemos que eso desaparezca, que eso de una vez por todas termine. Y como te dije anteriormente, que los grandes protagonistas del fútbol sean los futbolistas y no personas terceras o ajenas a este espectáculo. Para mí no existe el carnet de identidad. Para mí existe sí la potencialidad o las cualidades que pueda tener cada atleta en lo que nosotros creemos que necesitamos para el equipo. Para lo que puede ser útil dentro del equipo. Y creo que dentro de ese panorama hemos tenido buenas intervenciones de varios chicos que pueden ser un puntal importante más adelante para el club. Y que el club deje de ser comprador o prestador y tener su propio material. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!